Tras una muy larga espera, por fin se ha estrenado la serie de Villanos, un proyecto en el que llevaba trabajando casi una década el joven animador Alan Ituriel, y el cual nos ha dejado asombrados, pues es una serie animada hecha en México, cuya calidad no le pide absolutamente nada a los mejores estudios del mundo. ¿Estaremos ante el nacimiento de una era dorada de la animación nacional? Esperemos que sí. Hola, soy Franco Same de Ocurrencia TV, y antes de que comience el video los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy veremos los 101 datos que tienes que saber sobre Villanos. ¡Comenzamos! Número 1. Villanos es una serie animada creada por Alan Ituriel y producida por AI Animation Studios. La serie nos cuenta las desventuras de un grupo de consultoría para villanos, conocida como la organización Black Hat, que está conformada por su temible CEO, el señor Black Hat, el Dr. Fluke, quien se encarga del departamento de inventos malvados, Demencia, una chica que se dedica a poner en aprietos a los superhéroes, y que es además la fan número 1 de Black Hat, Y por último tenemos a 505, una especie de oso de peluche que es algo así como el ayudante del Dr. Fluke. 2. El creador de villanos, Alan Ituriel, es lo que podríamos llamar un joven prodigio de la animación, pues nació en México un 10 de marzo de 1994, y apenas contando con 16 años, hizo algunos trabajos para Anime Studios, siendo el primero de ellos, a nivel profesional, su trabajo como asistente de producción en la película de Don Gato y su pandilla de 2011. 3. El proyecto de villanos comenzó desde el 2012, como una webserie que fue animada, escrita y doblada totalmente por Alan Ituriel, y que se podían ver en el sitio That Place to Hangout, desgraciadamente la mayoría de estos cortos fueron borrados por el mismo autor. 4. Sin embargo, la gran oportunidad de Alan Ituriel llegó en 2014, durante el festival de Pixelatl en Cuernavaca, cuando presentó su proyecto al concurso de IdeaTune Summit, llamando la atención de los ejecutivos de Cartoon Network, quienes vieron a Villanos como un cartoon perfecto para su plataforma de contenido original, CN Anything. 5. Villanos es la tercera producción original de Cartoon Network hecha en Latinoamérica, siendo la primera Santo contra los Clones, que también fue hecha en México, y la segunda fue El Hermano de Yorel, que era una producción brasileña. 6. Villanos debutó el 15 de mayo de 2017 como una miniserie web de 10 capítulos, que se pasó por la aplicación de CN Anything y el canal de YouTube de Cartoon Network. 7. Debido al tremendo éxito que tuvo este proyecto, le sucedieron otra tanda de capítulos que comenzaron a aparecer el 21 de diciembre de ese año, siendo estos ocho cortos de un minuto de duración la serie de videos de orientación para villanos. 8. Según las propias palabras de Alan Ituriel, Villanos es la muestra de que México puede tener un producto bueno que se puede disfrutar, no solo en el país, sino que también puede gustarle a todas las personas que aman la animación en el resto del mundo. 9. Pero no sería hasta el 8 de junio de 2019 en el que se estrenaría el piloto de Villanos para la televisión titulado El Atroz Amanecer, cuya versión en español se emitió 7 días antes. 10. Asimismo, el 19 de octubre de 2019, Villanos hizo un crossover con los personajes de Víctor y Valentino en el episodio especial de Villanos en Monte Macabro. 13. Y pese a todas las controversias y contratiempos, no olvidemos que buena parte de esta serie se produjo durante la pandemia. Por fin pudimos ver la primera temporada de Villanos, misma que se estrenó el 29 de octubre de este año por la plataforma de streaming HBO Max y por Cartoon Network, contando con un total de 6 capítulos incluyendo el piloto. 14. En el primer episodio de El Atroz Amanecer, luego de que Zumblas derrota Penumbra, en las ventanas de unos comercios podemos ver 3 anuncios que hacen referencia a 3 cartoon cartoons clásicos. Y estos son un concierto de Puffy y Miyumi, un show de stand-up de Tablón, que era un objeto recurrente en Edded y Eddy, y un espectáculo de Coraje el perro cobarde. 15. Cuando Black Hat se le aparece a Penumbra para ofrecerle sus servicios, en los monitores de las pantallas podemos observar fragmentos de los primeros cortos de Villanos. 16. Por si no te diste cuenta, en este mismo episodio, el Dr. Fluke sueña con que derrota a su archienemigo, el superhéroe Goldheart. 17. Dentro de la recámara del Dr. Fluke hay 3 marcos con fotografías. En una de ellas aparece un pequeño 505, en otro Fluke aparece junto a una reportera, cuyos rostros no vemos por culpa de un reflejo, y la más misteriosa parece una foto familiar que está rota de la mitad para que no veamos sus rostros. 18. También llama la atención que la recámara del Dr. Fluke está amueblada como si fuera la cabina de una avión. Eso quizá haga referencia a su nombre completo, que es Kenning Fluke Slees, pues su apellido traducido del islandés significa accidente de aviación. Asimismo, Fluke en alemán significa volar. 19. El avión que está estrellado en la mansión de Black Hat es de Vlock. Probablemente lo utilizó cuando huyó de un enfrentamiento contra Goldheart. 20. Fluke, además de tener licencia para conducir, también tiene una para volar. 21. En su habitación 505 tiene un montón de peluches, entre ellos un simiorcoiris, un objeto recurrente en el cartoon de los chicos del barrio. 22. También tiene unos peluches de bellota, gumball, panda y trunquitos. 23. La escena en donde Floke alimenta demencia dándole un héroe enjaulado recuerda a un fragmento de la película Jurassic Park, en donde alimentan la jaula de los velociraptores con una vaca. 24. Penumbra es la primera villana que contrata, al menos de forma canónica, los servicios de Black Hat. Sin embargo, tiene una historia de origen bastante trágica, de la que podrías enterarte si la seguías en su cuenta de Instagram. Su verdadero nombre es Penelope Newman Braxton y era una científica que trabajaba para la compañía Shibo Inc., pues quería desarrollar un rayo para evitar el derretimiento de los polos. Sin embargo, algo salió mal y su rayo causó una gran explosión en Ciudad Atreneo, que en consecuencia le terminó afectando a ella y a un 20% de la población de la ciudad, convirtiéndose en unos seres que no pueden aguantar la luz solar. Razón por la cual Penumbra quiere tapar el sol con unas nubes, para que ella y esa minoría no perezca. Cosa que el superhéroe Sunblast no quiere. Y esto me hace preguntarme quiénes son los verdaderos villanos en esta serie. Número 25. En su cuenta de Instagram podemos ver que Penumbra tiene un ratón blanco de mascota al que llama Curie. 26. Cuando Demencia está revisando las fotos de la aplicación Instagram, en donde aparece Black Hat, ella consulta varias cuentas, entre ellas las de Aldo Maldonado, un seguidor de Black Hat, y Men Without Hats, una organización que intenta derrocarlo. 27. En Instagram aparecen varios comentarios spam de Miss Heat promocionando su cuenta. 28. La cuenta UFO Theory publica una foto borrosa en donde aparece Black Hat. La imagen recuerda mucho a una escena de la película de señales. 29. El héroe Sunblast explícitamente odia a los nerds. 30. En otra escena del primer capítulo podemos ver un anuncio donde aparece Amoeba Jr., uno de los miembros de la banda Amoeba, villanos recurrentes de la serie de las chicas superpoderosas. 31. En el doblaje latino, Flok es interpretado por el gran José Antonio Macías, que de entre sus papeles más destacados encuentra a James del equipo Rocket, los villanos recurrentes de la franquicia Pokémon. A lo largo de la serie, este actor hace algunas referencias a este mismo show. 32. Sunblast vuela a 240 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima que puede marcar el velocímetro de la gran mayoría de los autos producidos en masa. 33. No sé ustedes, pero la nave que usan los esbirros de Black Hat, la Hatship, me recuerda a la nave que tripulaba a Mario en el juego Super Mario Odyssey. 34. Mientras espera a Sunblast, Flok tiene sentado en su regazo a 505, parodiando una de las escenas más emblemáticas de Bluffel, uno de los villanos más recordados de las películas de James Bond, quien solía acariciar a su gato todo el tiempo. 35. Para derrotar a Sunblast, Flok usa una versión perfeccionada de su rayo encogedor que vimos en el corto Más Grande Más Malo. 36. Al inicio del episodio Bulldozer, vemos a tres pubertos insolentes e irrespetuosos que están vandalizando la casa Bander. Estos llevan puestas ropas cuyos colores coinciden con tres personajes de Scooby-Doo, Shaggy, Bill, May, Fred. 37. Cuando Flok y compañía se dirigen a la casa embrujada, el Jardín Laberinto los recibe citando el famoso versículo 9 del tercer canto de la Divina Comedia, Abandonad Toda Esperanza. 38. Dentro de los cuadros que aparecen en la casa Bander, hay uno que remite a la caparucita roja, cuento de hadas europeo que fue narrado tanto por el francés Charles Perrault como por los hermanos Green. 39. A juzgar por uno de los cuadros, uno de los niños fantasma murió comido por un tiburón mientras pescaba. 40. Pese a que la puerta de la casa Bander está abierta, Bulldozer entra a ella derribando una pared y gritando Oh Yeah, haciendo una vía referencia a los comerciales de Kool-Aid. 41. Puro hueso de las sombrías aventuras de Billy Mandy aparece en uno de los cuadros de la casa. 42. Mientras Flok abre varias puertas de la casa, hace una referencia a uno de los jumpscares más inesperados y divertidos que aparecieron en Coraje, el perro cobarde, que es el de la niña sentada de espaldas tocando su violín. 43. Durante un flashback de Bulldozer, vemos un cartel de desaparecido de Aldo Maldonado. 44. En una escena, 505 quiere advertir a Flok de que Bulldozer se está acercando usando la mímica, tal y como lo hace Coraje cuando quiere advertirles a Muriel y a Justo de un inminente peligro. 45. Esto es una suposición mía, pero a juzgar por uno de los cuadros, es probable que la fantasma Emilia haya muerto mordida por una serpiente que tenía como mascota. 46. Cuando por fin Bulldozer huye muerto de miedo, uno de los fantasmas celebra bailando como uno de los personajes de Charlie Brown en su especial de Navidad. 47. En una escena final, vemos que uno de los pubertos que vandalizó la casa terminó prisionero dentro de un cuadro, con una pose aterradora que recuerda la pintura al grito de Edvard Munch. 48. Bulldozer, durante la secuencia de créditos, termina huyendo a la casa de los escandalosos, su peor pesadilla. 49. Esto todavía es una suposición, pero a juzgar por la historia que cuentan algunos cuadros, la casa Bander fue construida por una pareja sin hijos. Al parecer el marido murió y la viuda hizo un pacto con Black Hat o una entidad similar para convertirla en una especie de orfanato para fantasmas. Los fans llaman a la viuda Mother Poltergeist. 50. En el episodio de la triple V, que como veremos es el más mexicano de todos, comienza con un malhumorado vlog que se ve obligado a atender a un cliente que llama en medio de la lluvia durante la madrugada. Es tanta su molestia que hasta amenaza a uno de los hatbots con mandarlo a un resort. Por si no te habías dado cuenta, esto es una referencia al Black Hat Resort, un centro para torturar secuaces perezosos o que exigen un mejor trato laboral, que es promocionado en uno de los primeros cortos. 51. La secuencia de donde aparece el título recuerda mucho a los créditos iniciales de las películas de la época de oro del cine mexicano, que empezó en 1930 y culminó a finales de los 50. Incluso hasta la supuesta productora Sombrero Negro dice estar ubicada en el Distrito Federal, nombre que tenía la Ciudad de México antes de 2016, que fue el año en que se convirtió en un estado más. 52. En esa misma secuencia aparece un cartel de Se Busca con la imagen de un impostor disfrazado de chica superpoderosa con sombrero. 53. Dentro de los créditos ficticios de la presentación de lucha libre, aparece el nombre de un tal Dimas Rendón Soler Metatauro. Esto puede ser un homenaje a los hermanos Soler, una dinastía de actores que protagonizaron y dirigieron varias películas de la época de oro, siendo los más destacados Andrés y Joaquín Soler. 54. En ese episodio vemos que 505 duerme con un peluche con forma de ajolote, un anfibio que solo se encuentra en el Valle de México. 55. Bueno, este es un dato un poco obvio, pero Adelita Guerrero lleva una máscara de catrina. 56. Para nuestros amigos del resto de Latinoamérica quizá no hayan captado el insulto que le dice Demencia a Adelita, llamándola Monita de la Michoacana. Esto es porque hace referencia al logotipo de una franquicia de helados mexicanos conocida como Paleterías la Michoacana. 57. Como en el nombre se lleva la penitencia, Adelita Guerrero va vestida a la usanza de las Adelitas, un grupo de soldaderas que acompañaban a sus maridos durante la Revolución Mexicana. 58. Tanto en los cortos como en la serie aparecen anuncios de una marca de jugos ficticia llamada Doink, que es una obvia parodia de la cooperativa de refrescos Boing. 59. Durante la pelea en el Coliseo, el valiente se enfrenta a un luchador llamado el Nahual. Los Nahuales dentro del folclore mexicano son una especie de hechiceros capaces de cambiar su forma a la de un animal, razón por la cual este luchador tiene la forma de un Choloscuintle, un tipo de can que solo se encuentra en México. Un tipo de can que solo se encuentra en México. 60. Por cierto, también en el Coliseo hay un anuncio de la fragancia de Miss Hill. 61. Durante la secuencia en donde 505 está vendiendo dulces, vemos que sentados en las gradas se encuentran versiones caricaturizadas de los animadores de iAnimation Studios. 62. Mientras presentan a Demencia para entrar en el cuadrilátero, aparece sentada en las gradas muy brevemente Eris, la diosa griega del caos, quien solía aparecer en las sombrías aventuras de Bill y Mandy. 63. El nombre de luchador de Demencia es el alebrije, haciendo alusión a un tipo de artesanía creada por el maestro cartonero Pedro Linares a mediados de los años 60, cuyo nombre se le ocurrió durante una alucinación provocada por la fiebre. 64. Adelita sin la máscara se parece mucho a la actriz María Félix alias La Doña. 65. El valiente y Adelita tienen tan poca fe en que Floch le gana Demencia, estando ella poseída por la máscara macabra, que deciden honrarlo en un altar de muertos, por adelantado. 66. En todo ese episodio no dejan de referirse a Black Hat como el Charro Negro, un espectro del folclore mexicano que suele ofrecer riquezas a sus víctimas a cambio de su alma. 67. Durante su estancia en México, Floch, Demencia y 505 visitan varios lugares emblemáticos como el Museo Nacional de Antropología, la Quebrada de Acapulco, un mercado de garnachas cualquiera, a los voladores de Papantla en Veracruz y a juzgar por sus trajes típicos, bailan la danza de los viejitos en Michoacán, un jarabe tapateo en Jalisco y navegan en las trajineras de Xochimilco. 68. En el episodio Secretos satelitales, el villano Virus busca la ayuda de Black Hat por medio de un buscador llamado Loki. Esto es una parodia del famoso navegador Thor, que es muy utilizado supuestamente para navegar por la deep web. 69. Parecen existir varios servicios del sicariato en el mundo de villanos, pues Virus ve varias páginas similares antes de contactar a Black Hat. Entre las más curiosas está la de un tal Bates Hotel, que es una parodia del famoso Bates Motel que aparece en la película Psicosis de Alfred Hitchcock. 70. El sistema de seguridad de la mansión de Black Hat mata a un mapache. Recuérdese que en el corto de seguridad mala, ese mismo sistema pulveriza un azulejo. Ambos animales hacen referencia a Rigby y Mordecai, los protagonistas de un show más. 71. La caja de cereal del desayuno tiene la imagen de Rat, una de las transformaciones de Ben 10, esto con la intención de parodiar al tigre Toño de Zucaritas. 72. Al lado del cereal, hay una leche con la imagen de Vaca, protagonista del cartoon La Vaca y el Pollito. 73. Demencia coma de la caja de cereal Asatots. Esto es una referencia a Asatot, uno de los dioses exteriores de la mitología lofkratiana, a la que es tan devoto Alan Ituriel. 74. El programa infantil de los Wee Weenies es una obvia parodia a los Teletubbies, aunque estos dan más cringe. 75. Posteriormente, Black Hat ve una telenovela que tiene un triángulo amoroso muy bizarro, así que Black Hat decide ayudar a una dama en disputa y fusiona a sus dos amantes, convirtiéndolos en una abominación propia de una película de David Cronenberg. Sin embargo, la dama se muestra muy complacida y esta encuentra una rosa negra, esto último siendo una parodia a la telenovela antológica La Rosa de Guadalupe, en donde siempre que se soluciona un conflicto, se le aparece una rosa blanca a los protagonistas. 76. El programa favorito del Dr. Floch, Código Guajolote, parece ser una parodia de la película Top Gun. De hecho, se hace una burla de una de las escenas más emblemáticas de esa película, que es la parte en donde los protagonistas juegan voleibol playeros, solo que en Código Guajolote juegan ajedrez playero. 77. Cuando Floch, Demencia y 505 huyen de Airlock, llegan al Hangar 81. Posiblemente, esto sea una referencia a la leyenda urbana del Hangar 18 que se encuentra en la base aérea de Wright Patterson, ubicada en Ohio, y en donde supuestamente la fuerza aérea estadounidense escondió varias naves extraterrestres y y cuerpos alienígenas. 78. Asimismo, esta escena remite a cuando Luke, Leia, Han Solo y Chewbacca escapan de la Estrella de la Muerte en el episodio 4 de Star Wars. 79. En el episodio de la musculosa malventura de MBH y dentro de una multitud se encuentra Johnny Bravo. 80. A lo largo del episodio hay varias referencias a Jojo's Bizarre Adventure, además del título, están escritos en una pared los kanjis que aparecen cada vez que un personaje de Jojo's hace una mirada amenazante. 81. El héroe bíceps es una obvia parodia de Rocky de Sylvester Stallone. 82. Por otro lado, el nombre de la superheroína elástica Jee Lo es un juego de palabras en inglés, pues sus siglas pueden traducirse literalmente como pegamento. 83. En el reverso de la caja de leche al burra aparece una foto del hipster que secuestran por accidente en el episodio bulldozer. 84. Los impostores de la organización HAD han derrotado a varios superhéroes, entre ellos a Val Hallen y a Kronk, dos miembros de los Amigos de la Justicia, un grupo de superhéroes recurrente en el laboratorio de Dexter. 85. En la tienda de mascotas que visita Black Hat hay un peluche de peludito, en el fondo, uno de los villanos de las chicas superpoderosas. 86. También hay un póster del perro parlante de ese mismo cartoon. 87. Por alguna razón, Fluke, Demencia y 505, cuando están a punto de salir de la mansión, imitan las poses que aparecen en la intro de la serie de Los Ángeles de Charlie. 88. En un flashback nos enteramos que los HAD abogados lograron acusar de plagio al cajero con una bolsa de papel que aparece en los chicos del barrio, a Frankie de Mansión Foster para Amigos Imaginarios, a Orco de las Sombrías Aventuras de Billy Mandy y a la criatura de Samurai Jack, por su obvio parecido con los protagonistas de villanos. 89. Estos personajes de Cartoon Network tienen como abogado a Harvey Beardman. 90. Este episodio es, en cierta manera, una continuación del corto Percepción del Mal, en donde apareció por primera vez el Black Hat Musculoso. 91. En el gimnasio de Johnny, el Black Hat Musculoso carga a un personaje muy parecido a Obelix, el patiño de Asterix. 92. Las versiones musculosas de los demás miembros de la organización Black Hat se llaman Dr. Flex, Dolencia y 606, quien es un cactus. 93. 505 atrapa a Dolencia con una cobija de tigre, producto que es muy típico en México. 94. El Black Hat Musculoso imita una de las Jojo's poses más emblemáticas, que es la que hace Dio cuando se enfrenta a Yotaro. 95. Durante los créditos también nos enteramos de que Black Hat demandó a los protagonistas de Malo con Carne. 96. El episodio del Corazón Cruel marca el tan esperado debut de Miss Hit, un personaje que muchos fans ya conocían desde hace un año gracias a su cuenta de Instagram. Su verdadero nombre es Cecilia Amanda Kelly y además de ser una superheroína, es diseñadora gráfica e influencer. 97. En una foto de generación de los años de vlog, dentro del Instituto Black Hat, podemos ver a una muy joven señorita Hit y a un Flug que casualmente oculta su rostro de forma accidental. También vemos dentro de sus pintorescos compañeros a un tiranosaurio con patineta en una pose similar a la que tiene el actor Steve Buscemi en su famoso meme. 98. Al igual que Goldheart y Airlock, Miss Hit pertenece a la organización Peace. 99. Cuando Demencia y 505 huyen de los seguidores de Miss Hit, en el callejón donde se esconden se encuentran dos anuncios muy sombríos. El primero hace referencia a la página web Podemos Bailar, que era el nombre clave de una organización que busca derrotó a Black Hat y el segundo de nueva cuenta nos avisa que Aldo Maldonado sabe muchas cosas. 100. El vestido de novia que usa Demencia en su fantasía guarda mucha semejanza con el que viste Lydia en la película Viedelshoes. 101. Dentro de los científicos que Miss Hit secuestra para mejorar la fórmula de su loción de amor, además del Dr. Flug se encuentra penumbra y una botarga parecida al Dr. Sim. 102. Por lo que podemos apreciar en las imágenes que aparecen en el flashback de Flug, Miss Hit era bastante cercana a Flug, pero esta la usó para plagiar su tesis y unirse al equipo de superhéroes, cosa que terminó por romperle el corazón a Flug. 103. Alan y Turiel hacia la voz de Black Hat tanto en el doblaje en español como en el inglés. 104. Black Hat hace referencia a un sinónimo de villano que se usa mucho en el habla inglesa. 105. Black Hat usa un bombín debajo de su chistera. 106. La primera versión de Black Hat tenía un sombrero con forma de interrogación. Y número 107. Al final de cada episodio de Villanos hay un agradecimiento al personal médico de todo el mundo por su lucha contra la actual contingencia. ¿Qué otro dato de villano te sabes? ¿Estás impaciente por ver una segunda temporada? ¿Cuál es tu waifu favorita y por qué es Miss Hit? Haznoslo saber en la caja de comentarios. Y no te olvides de darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal si no lo has hecho y de pegarle a la campanita para recibir las notificaciones. Recuerda que yo soy tu amigo Franco Same, de Ocurrencia TV para Atomo Network y nos estamos viendo.